Alcalde, la ciudad de Castillo tuvo su fiesta. Sí, por suerte, los 156 años ya quedaron en el olvido, en la lejanía, el 19 de abril de 1866, que fue cuando se puso la piedra fundamental en la capilla acá en San Vicente de Castillo. Y hoy festejamos, ayer empezamos los festejos oficialmente, que lamentablemente por la lluvia no se pudieron hacer como queríamos acá en la calle. Pero en este momento agradecer a Gastón La Rosa, al Club de Leones, a todas las instituciones, a la nativista, a Susana Gómez, porque para el municipio yo siempre les digo, es mucho más fácil colaborar y apoyar que organizar. Organizar es lo más difícil y ellos han hecho un trabajo espectacular que ha permitido que Castillo tenga unas fiestas como... Yo me tengo que remontar a 30 o 40 años atrás, cuando las famosas fiestas de la papa, aquellas que fueron muy populares acá en Castillo, lograban congregar la cantidad de gente que se está logrando ahora con los buenos espectáculos que estamos viendo. Tocando además la sensibilidad propia, ¿no? Con un artista como Pindingo, inmortalizado acá en un mural de mosaico, en un lugar emblemático de la ciudad, además. Sí, la verdad que quedó, uno mira el mosaico de ese Pindingo, hecho por Álvaro Randonea, que es un artista de primer nivel y es como... Uno mira la pared y es como mira el Pindingo. Exacto. ¿Cómo viene todo? Sí, nosotros contentos, digo, porque lo decían otras notas, estos 56 años de Castillo nos van a ver con una inversión como nunca ha tenido nuestra ciudad, de más de un millón y medio de dólares este año, que van a comprender una terminal, digo, de muy buen nivel, de una fachada espectacular para nuestra ciudad. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la plazoleta Angelita Visconti. Para los que no son de Castillo, ¿a qué altura más o menos? Y saliendo donde está el tanque de Ose, el emblemático tanque de Ose, ahí enfrente va a ser la terminal, con una inversión cercana a los 800.000 dólares y este año vamos a tener también aproximadamente entre 700 y 800.000 dólares de inversión en calles acá de asfaltado, en el centro de la ciudad y también en varios barrios de nuestra ciudad. Y también que se hace comenzó la construcción de viviendas de Mevir, que desde la época del gobierno del doctor Lacalle, padre, no teníamos viviendas de Mevir y ya se empezaron la construcción. Así que un año redondito estos 156 años nuestros. Felicitaciones, gracias por la nota. No, gracias a ti.